Damas y caballeros, así estamos pasando con la siguiente lucha de esta noche. Jonathan Ortiz, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ahora sí, prepárate porque lo acabamos de escuchar, lo escuché y no lo creo. Por una última ocasión, por una última vez, vamos a escuchar a Chambelán en el lado independiente. Así es, como tú bien lo mencionas, mi buen Israel. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los aficionados que nos están viendo desde casita, desde cualquier parte que estén viéndonos, siguiendo la televisión de S.L. Conce y compartiendo el micrófono una vez más, aquí con mi buen Israel. Y así como tú lo comentas, el mismo Chambelán ya impartiendo, se le abre una buena puerta. Creo que aquí en el mundo de la lucha libre, el chiste es crecer y ir más para arriba y como lo está haciendo el Chambelán, que tiene más de 10 años que lo respaldan como anunciador. Y ahora lo estamos oyendo muy bien que parte a la arena Coliseo. Esperemos que le vaya muy bien en su nueva etapa como anunciador. Y ahora aquí viendo esta lucha, el primero que ya teníamos rato sin verlo, aquí en las cámaras de S.L. consigue la arena GDL, el mismo Kalel. Esta vez así desde la arena GDL. ¿Y qué más? Ya se acerca la Navidad, ya se acerca, ya huele. Y ahora sí vemos la presentación del mismo Golden Silver, que impartirá esta buena lucha, muy buen Israel. Oye, el ingreso de Golden Silver, así lo estamos viendo. También por parte de Kalel, un gran conocido, la Perla Tapatía, en la arena Jalís. Cómo no olvidar aquí también en la arena GDL, en la extinta Tonaltecas. No lo hemos visto, si no me equivoco, en la arena La Esperanza. Pero ya ha estado en diferentes partes, la extinta Nueva Santa María. Y así estamos escuchando del siguiente luchador. Así estamos escuchando. Ahora vamos a esperar porque estas luchas son sorpresa, mi buena Israel. Porque no hay un cartel. Sí, exactamente, esa licencia que trae la arena GDL. Y ahí ya me pasaron un dato, que la verdad va a sacar chispas para los aficionados que estén aquí, para la lucha estrella. Ahora, creo, yo no sé, vienen luchadores de afuera. O sea, no estamos hablando de la República, sino ya como tal del extranjero. O sea, hablamos del extranjero. O sea, las luchas de regalo de la arena GDL no son cualquier lucha, sino traen calidad, traen la esencia de la arena GDL. Y así como es el mismo uno que cayó sus máscaras en la, se puede decir, arena GDL, porque estamos en la nueva arena GDL. El mismo, paraón de oro. Y ahora sí, el mismo Chambelán haciendo su última presentación a la anunciación que va a tener aquí la arena GDL, y como anunciador independiente. Así lo estamos escuchando, ese Chambelán. Él ingresa el siguiente luchador. Pero oye, cuidado, porque estamos viendo a Faraón de oro, y ya bastante tiempo sin verlo. Le perdimos un poco la pista. Cómo no olvidar en la lucha, en la lucha en jaula, una guerra de arenas en donde llegó a perder la máscara a manos de Samurai Black. Exactamente, el mismo Samurai Black. Cómo recordar que al final delirio ya estaba quedando fuera de esa misma jaula. Pero no, al final se metieron estos dos que estamos anunciando, como lo estamos diciendo, el mismo emperaje. Y es el mismo Faraón de oro. Y ahora sí, es lo que te comentaba Israel. Un extranjero, un japonés, aquí viéndolo, en la arena GDL. Y ahora lo estamos viendo. ¿Cómo dijo mi buen Israel? ¿Me puedes decir? Oye, oye, la verdad ya un gran conocido. Cómo no olvidar el lado independiente, arenas chicas, el mismo pesadilla. Lo estamos viendo aquí, lo llegamos a ver. En la extinta tonalteca, lo llegamos a ver. En la arena, no recuerdo muy bien su nombre, pero era allá para el verde. Allá muy, muy, bastante lejos, aún lo recuerdo. Pero oye, cuidado, porque estamos viendo el ingreso de uno de los payasitos. ¿Por qué no? A ver, si no es uno de los Mr. Pogos, o a ver, si no es uno de los Gallens Clown. Y así, estamos viendo Mr. Pogo Azul. Así es, como bien lo comentas, ahí una disculpa si me equivoqué. Ya me ando emocionando aquí con estos extranjeros. Pero ahora estamos viendo la entrada del Mr. Pogo Azul. Ya con los regalos, porque ya huele, ya se saborea a Navidad, ya se antoja. Esas discusiones con la familia, no, no, brudad. Ahora, bueno, pero estamos aquí viendo al Mr. Pogo, que ya está desesperando con estas pelotitas. Y los niños que disfrutan al mil por ciento. Y disfrutan una buena función de lucha libre, y qué más. Contar a la familia, porque ya salieron algunos de vacaciones, ya están disfrutando. Porque ya se acerca, ya falta despejar un poquito la mente. Dejar de un lado del trabajo. Y estar enfocados en la familia, o si no, para uno mismo solo, ¿no, Mr. Nisra? Oye, la verdad que todo es un momento tan especial. Sin embargo, hay que recordar que aún todavía hay personas que se encuentran en el trabajo. Que todavía tienen que lidiar con los problemas. Pero esperemos que sea donde desea que nos estén viendo. En el trabajo, en la casa, en la oficina, en el baño. ¿Por qué no? Ahí en cualquier parte que sea, se le estén pasando súper bien. Y sobre todo que tengan una feliz Navidad. Pero oye, atención, porque estamos escuchando el siguiente luchador. Y así está llegando, Albatros Jr. Está llegando el mismo Rurru, como algunos lo comentan aquí. Y ahora estamos viendo a este luchador que va en aumento. Y ahora sí, los Rurrus se hacen presente. Así como tú lo comentas, hay una historia peculiar que en el mundo de la NGDL lo sabemos, creo que todos. Pero ahora sí, el Rurru extremo está llegando aquí en la NGDL. Albatros Jr., mi buen Israel. Así estamos viendo, Albatros Jr., ¡ah, qué caray! Esa historia yo no me la sabía. La palabra Rurru tiene un lore por medio. Y así, estamos viendo el ingreso de la joven promesa de la Arena Roberto Paz, aquí en la Arena GDL. Que lo vimos durante este 2023, buscando la oportunidad, estando presente aquí en la Arena GDL. Cómo no va a olvidar en las primeras luchas. Y hoy por hoy, ya se encuentran luchas en finales. No sería, no me sorprendería ver a este muchacho estando en una estelar. Así es, ¿no? Como bien lo comentas, creo que este luchador ha dado de qué hablar. Creo que no se ha callado solo. Creo que ha demostrado, lo demostró con Brian Villa en su bautizo extremo. Creo que hay que ser muy sinceros. A su edad y todo eso, creo que lo hubiera hecho fenomenal. Duró un buen tiempo, pero hay que escuchar las palabras de Welsham Melans. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 algo rudo, pero vemos aquí cómo le emplata el raquetazo, que no le hizo ni cosquillas al Farán de Oro. Oye, ya había escuchado que ese muchacho es de hueso ancho, pero así lo estamos viendo, cómo le están dando raquetazos hacia Faraón de Oro en esta nueva etapa, cómo no olvidar una entrevista muy importante, en donde después de perder la máscara, mencionó que se iba a preparar más y más y más para poder regresar a los encordados, pero oye, cuidado, porque Albatros Jr., la joven promesa de la arena, Roberto Topaz acaba de atacar por las espaldas y así estamos viendo cómo estos hombres están contraatacando, humillando a sus adversarios. Así es, el mismo Rurru Extremo, lo estamos viendo, cómo ella toma al mismo Kalel, que lo lleva abajo de Coelatero y también vemos ahí abajo de Golden Silver, teniendo malas condiciones, al mismo Pesadilla, pero ahora vemos cómo Albatros está ya no le dando duro y el mismo Pesadilla con el mismo Golden, que así lo está, manoteando y ahí dándole un deluxe a la gente de aquí de la arena GDL, ya les quedó chico el Coelatero, ya cada uno con su mismo Chambelán y ahora estamos viendo cómo Mr. Pogo ya azotaba con mandarlo a la zona de sillas, pero no, ahí vemos el mismo Pesadilla, ya con el mismo Golden que lo tiene muy azotado, pero por el otro lado, el mismo Albatros que le proporciona una patada al mismo Faraón de Oro, pero ahora por el otro lado, como Pesadilla está arrastrando así fuertemente al mismo Golden Silver. Oye, ya no sé por dónde voltear, me encuentro totalmente visco, me encuentro como los camaleones, por qué no, de un lado al otro, y así los castigos se están dando, se están dando a dotar. Ese Mr. Pogo azul castigando a Faraón de Oro Albatros Jr. hacia Golden Silver. Oye, la verdad que no me acostumbro, es el Rurro, Rurro, ¿cómo dices que se llama? Es el Rurro Extremo, mi buen Israel, el buen, el Rurro Extremo, así como lo comentas, el mismo Albatros. Y ahora estamos viendo ya como el mismo Albatros está teniendo en mal las condiciones. A este luchador, el mismo Kalel, que del otro lado, también ya estamos viendo, ya tampoco ya tampoco, ya no sé para dónde voltear, ya me estoy volviendo loco, ya esos luchadores, ya se están ganando fuertemente, pero ahí, el mismo, el mismo Golden Silver que termina muy lastimado, después de las manos de ahí de Pesadilla, y de otro lado vemos ahí al Rurro Extremo, al mismo Albatros, que lo tiene ahí, sofocando el mismo Kalel, que la verdad lo tiene ahí sumamente, y ahí lo dejó para subir el cuadrilátero, y ahí arriba sufriendo las consecuencias, el mismo Faraón de Oro, que no lo han dejado respirando un poco, creo que esta lucha, pueden tenerse la victoria, los mismos Rusos, pero no hay que confiarse del todo, mi buen Israel. Así es, no hay que confiarse de nada, y ni de nadie, me ven Jonathan, pero hay atención porque lo están tomando para poder llevarlo de costa a costa, esquina a esquina, ahí el impacto por parte del Faraón de Oro, y llega Mr. Pogo, con ese lazo, Albatros Jr., con tremendo lazo que le acaba de impactar, y Pesadilla pidiendo la ayuda de sus compañeros, ahí le está dando ese remacho, porque no, con esos lazos, y así está diciendo que le aplaudan, que le aplaudan, que le reconozcan al mismo Pesadilla, y así mismo, la gente de la NAGDL, aquí le crean su nombre, y por lado a otro lado, abajo del cuadrilátero, sufriendo las consecuencias, y mismo Kalen, que ahí lo tiene Mr. Pogo, azul y el Albatros para así, llevarlo de lado a lado con el juego de cuerdas, y ahora sí lo derrumban fuertemente, y ahora vamos a ver, en esta mezcla, esta lucha, donde hay valores, hay veteranos, hay luchadores que están en el momento, y ahora vamos a ver la entrada de este, veterano del mismo, de que esta joven promesa también, el mismo Golden Chiver, que ahora lo tienen ahí, sumamente lastimado, que ahí lo juegan al juego de cuerdas, sumamente, y así mismo, lo están azotando ahí el cuadrilátero, de NAGDL, y ahora que están preparando con ese castigo, y ahora cuidado, cuidado, porque hicieron, levantan, que dice el Golden, se rinde, no se rinde, se rinde, no se rinde, se está rindiendo, se está rindiendo, muy bien Israel, el mismo, Golden sirve. Oye, así es lo que acabamos de ver, directamente como se acaba de rendir, y así estamos viendo como se están llevando la caída o la victoria, y la verdad que, que no recuerdo muy bien, oye, así lo estamos escuchando, así lo estamos escuchando, estamos escuchando, mi buen Jonathan, finalizando, con esta contienda, la verdad que no escuché muy bien, porque en esta nueva arena GDL, es muy, más grande que la anterior, y eso se agradece mucho. Exactamente, es para que más gente, que para más y que más, la verdad, se vienen grandes encuentros aquí en la arena GDL, y no queremos que ninguno se quede afuera, como la vez del aniversario, que la verdad estuvo a reventar hasta las lámparas, y que más, la próxima, próximo aniversario, creo que esto va a estar sumamente a reventar, y ahora vemos aquí, ya como estos luchadores, están ahí arriba del coelátero, ahora, que está pasando, que está pasando, va a haber otra caída o no va a haber otra caída. Ya nos están confirmando por parte de producción, muchísimas gracias, la segunda caída, así estamos pasando directamente, como en esta contienda, que se están dando con todos, se están dando con todos, están demostrando lo mejor. Oye, la verdad, qué pesadilla, hace bastante tiempo que no lo veíamos ya, un luchador, que ha estado, que llegó a estar muy activo en el lado independiente, cómo no olvidar 2022, 2021, 2020, y hoy estamos viendo aquí en la arena GDL, la oportunidad se le presentó de estar en este evento gratuito, y es un gusto poder saber que le estamos siguiendo un poco la pista, y está aquí en la arena GDL, pero oye, qué castigos le están dando a Kalel, ahí lo tienen al pobre muchacho en las cuerdas. Así es, como bien lo comentan muy bien Israel, ya estos técnicos tienen que responder de una u otra forma, tienen dos oportunidades, y ahora se prepara el mismo Rurru Extremo, que así, y mismo le hacen un mismo sentón, al mismo Kalel. Y ahora, estamos viendo cómo el mismo, Golden Silver está entrando, pero sí le recibe, mismo Albatros, con una bofetada muy bien dada. Y ahora ahí, se prepara con el juego de cuerdas, el mismo Golden Silver, que se está respondiendo, y llevarlos a la lona. Con ese mismo Azotón, ahora se prepara el mismo Farrandeo, que sube ahí con el latero, y ahora baja el mismo Golden Silver, que ya tiene ahí, al mismo Rurru Extremo, que ya está sufriendo las mismas consecuencias, el mismo Albatros Junior, que así le da con esa patada, el mismo Golden. Y ahora sí, la lucha está respondiendo por el lado de los técnicos, y cuidado, cuidado, porque ya se viene, el mismo Faraón de Oro, aquí. Cuidado, cuidado con el mismo, que ya lo tiene ahí con el aficionado, que no se meta con los aficionados, cuidado, pero qué pofetada. Pero del otro lado vemos ahí, al mismo Kalel, que así mismo está respondiendo, el mismo Faraón de Oro, con ese aventón de cerveza. Y ahora se prepara, con el sillazo, la gente, la gente ya, está aquí exactamente, y qué impacto. Le está proporcionando, y ahora con ese trago de cerveza, le va a bautizar, lo va a bautizar, lo va a bautizar, lo va a la bendición. Y le acaba de echar todas las bendiciones, con ese líquido, líquido que a todos nos gusta, las mismas cervezas. Y ahora estamos viendo ya, como el mismo Sureño, entra a las acciones, y ahora, teniendo ahí, a mal estado, el mismo Albatros Jr., que lo lleva con ese cuero de cuerdas, y lo derrumba. Así fuertemente, pero abajo, como tienen al mismo, al mismo Pogo, el mismo Kalel, que lo tiene ahí sujeto de ahí, del esquinero. Y ahora el zapateo, por parte del mismo Golden, y el mismo Faraón de Oro, mi buen Israel. Oye, qué barbaridad, los impactos, los golpes, la manera que acabamos de ver hace unos instantes, por parte del Faraón de Oro. Llegando con la sagrada, diría el buen Josanes, pero ya, atención, porque le está aplicando, ambas palancas. Ahí el castigo, se acaba de rendir, y en ese el conteo, uno, dos, y tres, el conteo llegó hasta tres. Y ve como el mismo Kalel, castigando a Mr. Pogo, con ambas palancas, ¿por qué no? Y ahí lo están amarrando, y abriéndole el compás. Ahí le dice, si se rinde, no se rinde, y ese Mr. Pogo acaba de conceder. Se está rindiendo, en esta segunda caída. Así lo estamos viendo, Jonathan Ortiz. Estos muchachos, se están llevando a la segunda caída, la situación se acaba de poner al parejo. Desgraciadamente, Israel, ya se está poniendo parejo. Quería que mis rudos ganaran. Pero no, ahí dice, los mismos técnicos, que ahí ya está el empate. Y ahora, vamos a ver la tercera caída. Vamos a ver quién va a ser ganador. Porque, ya, ya es hora de echarnos un buen taco en el asadero. Recordar que, a todos los aficionados, que ya es hora de echarse un buen taco, un buen hamburguesa, un hot dog, una quesadilla. Que esas quesadillas tan grandes, la verdad, es un deluxe probar en el asadero. Recordar que, cuando venga la arena GDL, Sebastián, número 71, exactamente afuera de la arena GDL, está este puesto, tan grandioso como es el asadero. Y ahora sí, el buen Turi Jr. está dando el aviso de la tercera caída. La tercera, tercera y última caída. La situación que se acaba de poner al parejo. Y qué más, muy bien, Jonathan. La verdad que estos muchachos tienen hambre, hambre de triunfar. Tienen ganas de poder llevarse esta victoria. Pero la verdad, estoy muy honesto, es que está haciendo bastante hambre. La verdad que lo bueno que aquí afuera de la arena GDL se encuentra el asadero. Y cómo no olvidar, un buen taco, una hamburguesa, ¿por qué no? Y no solamente los sábados, sino que casi todas las semanas se encuentra abierto, desde un punto, desde las 8 de la noche en adelante. Y si en dudo caso estás muy perdido por esta zona, a las 2 a la 1 también los puedes encontrar. Exactamente, después de unos buenos tragos. Ya ves que ahorita están las posadas, está todo el Bejurge. Creo que un buen bajavión, un buen bajan, como dicen por ahí. No caía de más. Y qué más, en el asadero. Y ahora sí, vemos a las acciones, el mismo Pesadilla. Y ahí ya, metiéndose un saludo, mandándolo a la gente. Pero ahora, estamos viendo cómo entra el mismo Golden Silver, que ya se empieza a desesperar por estos mismos rudos. Que ahora sí, viene, entra el Golden Atleta, el Mr. Pogo Azul, en contra del mismo Kalel. ¡Ay, ay, ay! Cuidado que ya se le metió el Michael Jackson al mismo Kalel. Pensaba que recordar que también es su, es alguien preferido, es alguien de su estatura. ¿Cómo, cómo es este, cómo, cómo lo puedes decir? Es fanático del mismo Michael Jackson, del mismo Kalel. Para recordar y todo, haciéndole homenaje al mismo Michael Jackson. Pero ahí ya está poniendo de acuerdo los mismos rudos. ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¿Quién se queda en el esquinero esperando? Ahí, ahora se miden las palabras. Ahora sí, inician las acciones. Por parte del mismo Kalel, encuentra Mr. Pogo. Mr. Pogo Azul, muy buen ira. Y ahí vemos las acciones directamente, como le está pidiendo a otra al público. Y continúa con el juego de cuerdas. Ahí lo acaba de llevar, con esas tijeras. Y también les está diciendo que otra y otra. ¡Ah, caray, cuidado con las pelotas que estamos viendo! Y así, Mr. Pogo tomando la ventaja sobre esta contienda. Está ahí teniendo en la lona, pobre Kalel. ¡Ah, pero qué tal con ese bailecito breakdance! Él se levanta rápidamente, continúa con el juego de cuerdas. Y las tijeras, ¿por qué no? Hacia Mr. Pogo. Así es, como bien lo comentas. Y ahora vemos a Kalel como está haciéndose pasito. Y bien lo comentaba. Haciéndole tributo al mismo Michael Jackson. Y ahora vemos la entrada por parte del Golden Silver. Y el mismo Rurru Extremo, el mismo Albatros Jr. Ya imponiéndose en contra del mismo Golden. Recuerden que estos jóvenes talentos, uno de la Roberto, uno de la NGDL. Pero dando de qué hablar los dos en esta misma arena. Y ahora sí se prepara el mismo Rurru con el juego de cuerdas. Que así mismo están imponiendo estos dos hombres que repiten la misma dosis. ¡Con esa tijera! Lleva el mismo Golden Silver al cual él ha tenido el mismo Albatros Jr. Y ahora sí, que estamos viendo cómo se incorpora el mismo Albatros Jr. Con ese antebrazo lo recorre tantito el mismo Golden Silver. Y con esa plancha lo derrumba el mismo Albatros Jr. Muy buen Irra. Oye, ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque las acciones están tomando mucha velocidad de esa combinación de patados. ¿Por qué no? ¡Qué manera de arribar Albatros Jr. Golden Silver que le quiere hacer honor a su nombre! Y atención a todo el público porque está amenazando con volar. Pero oye, no lo acaba de conseguir. Amagó nos acaba de engañar. ¡Qué tremendo farsante diría yo! En esta contienda. ¡Contienda, perrón! Oye, oye, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y eso que no estoy hablando inclusivo. Así es, como bien lo comentan, mi buen Irra. ¡Cuidado, no pasa nada, muchachos! Y ahora estamos viendo la entrada del mismo Farahón de Oro. Que reta al mismo Pesadilla que entre al cuadrilátero. Porque Farahón de Oro se quiere poner con un veterano de aquí de la Perla, Tapatía. El mismo Pesadilla. Y ahí Rupián diciéndole que ya entre al cuadrilátero. Que se ponga a luchar. Que demuestre lo que está hecho. Y ahora vemos ahí también los aficionados. Ya también diciéndole al mismo Pesadilla que ya inicie con las acciones. Ya queremos. Porque yo ya quiero comer. Ya quiero entrar ahí al alzadero. Como el mismo Pesadilla quiero entrar al cuadrilátero, mi buen Irra. Oye, ¿qué está pasando con ese Pesadilla? Que está intentando ingresar al cuadrilátero, pero no lo está consiguiendo. Le está pidiendo tiempo. Le está contando 6, 7, 8. Mambo. Creo que no llegó a Mambo. Ah, sí, ya llegó a Mambo. El número 8. Y ese Pesadilla. Y ahí. Con la calma del mundo. Diciendo que la primera cuerda está muy floja. Y así tiene que ser, si no me equivoco. Y ese Pesadilla ingresando al cuadrilátero. Oye, un pequeño descuido, pero ha que recordar. Que este hombre, ya los años no pasan en vano. Y aún así se está enfrentando con un gran muchacho como es, faraón de oro. Y ahí va con el juego de cuerdas. Pasa por encima de él. Lo está llevando a la perfección con ese resorteo. Y lo lleva con el enganche. Y está pidiendo que si se repite. Y uno que se repita. Que se repita, que se repita. Y ahora sí lo está azotando fuertemente. Al cuadrilátero. Al mismo Pesadilla. El mismo Faraón de Oro. Y ahora estamos viendo cómo esos ganadores, cómo Faraón de Oro los lleva con ese reguilete con quebradora. Y pidiendo a la afición que otro, otro, otro. Y la afición lo exige. Aquí en la arena GDL. La arena donde no tuvo infancia. Y repite la dosis. El mismo Faraón de Oro. Dándole cátedra al mismo Pesadilla. Que llega a la arena GDL. Y ahora sí se mete el mismo Kalel. Por aquí dándole ese requetazo. Sumamente. Y ahí Faraón de Oro le está repitiendo. Que le repita la dosis. Que le diga que otro, otro. Y así mismo se está equivocando. El mismo Kalel le proporciona unas patadas al mismo Faraón de Oro. Y se queda mano a mano en contra. El mismo Pesadilla. Que así Pesadilla lo empuja. Y ahora sí. Ya Pesadilla se está dañando el cuadrilátero, mi buen irra. Oye, ese Pesadilla se está dañando el cuadrilátero. ¡Ah, caray! ¿Qué acaba de suceder ahí? No lo cachó muy bien. Pero ese Kalel saliendo entre segunda y tercera. Arriba de Mr. Pogo Azul. Oye, atención. Porque están tomando la velocidad. Y ve cómo la acaba de derribar con esa patada barredora. Y ahí la está posicionando. Al parecer Golden Silver está intentando culminar. Con el mismo Albatros Jr. Ahí directamente cómo la acaba de enredar con esa figura 8. Metiendo presión duramente con el nudo. Y se acaba de rendir. Sí, se está rindiendo. Se está rindiendo. Oye, oye, cuidado. Acabe de cerrar o no acabe de cerrar. Oye, lo ves, no lo creo. Golden Silver se está llevando la victoria. Lo ves, no lo creo, te estoy diciendo. Tercera caída. Qué buen castigo. Recordar que Albatros Jr. está lesionado de una rodilla. No quedó bien después de la lucha con Brian Villa. Recordar que ese castigo lo mandó sumamente a la ambulancia. Y estamos viendo la victoria de estos técnicos. Para donde ahora Kalel y el mismo Golden Silver. Y ahí queda sumamente lastimado. Es lo que te comentaba. De la rodilla el mismo Albatros Jr. que se lleva esta derrota. Y ahora esperar el momento de las entrevistas. Así es, estar muy al pendiente de las entrevistas. Oye, qué gran sorpresa. La verdad que no lo recordaba lo que me acabas de comentar. Sobre todo, una manera, una llave. Esa figura 8. Ese nudo que le estaba aplicándose a las piernas. Fue una gran sorpresa para Albatros Jr. Golden Silver ya sabía de dónde tomarlo. Ya sabía en dónde era su punto débil. Lo aplicó muy bien. Esperamos que Albatros Jr. se encuentre mejor. Porque estamos viendo para médicos. Cómo se están subiendo al cuadrilátero. Para darle los primeros auxilios. Para poder socorrarlo. Y a todo el público que nos acompaña a través de Lucha Libre es el 11. Gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden dejar su like, compartir, suscribirse. Y a todo el público que nos está acompañando. Recuerden que subimos lo mejor de lo mejor. De Jalisco y sus alrededores. Continuamos con este evento. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amiga Yemaya. Este video es para felicitar a nuestros amigos de Select 11. Y desearles a todos ustedes una bonita Navidad y próspero Año Nuevo. Recuerden que con todo, sin opaques. ¿Qué tal amigos de Select 11? Les habla su amigo Billy Infierno. Solo para desearles una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Vamos por más Select 11 para este 2024. Les mando un fuerte abrazo su amigo Billy Infierno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Listo? Amigos de Select 11 esta noche en Arena GDL. Me encuentro con Kalel. Una vez más aquí en la nueva Arena GDL. Pero recordar que es la primera vez que pisa la nueva Arena GDL. ¿Cómo te sientes de estar nuevamente con tu público de la Arena GDL? Muy bien, muy bien. Muy agradecido con todo el bonito público de la Arena GDL. En sus nuevas instalaciones. Me sentí como en casa. Siempre el público me recibe muy bien. Mira, venimos de luchar en otro lado. Luchamos en una función privada acá en el salto. Y de ahí nos venís para acá. Mira, contentísimos de estar aquí. Y dar al 100 aquí con el público bonito de la nueva Arena GDL. Un nuevo año. ¿Cómo te has sentido en este 2023? Ya a semanas de terminar este gran año. ¿Cómo lo sentís este año? ¿Y qué sigue para el 2024? Muy bueno, muy bueno. En realidad el año ha sido muy bueno. A pesar de que tuve múltiples lesiones. Que me costaron un poquito descansar un par de meses. Pero aquí ya estamos al 100% listos para el 2024. En el 2024 se cumplen 20 años del debut de Kalel. Y es el mejor año que va a ser para mi carrera. Se los prometo. Es el año donde le voy a dar todo al 100%. Perfecto. Gracias por mucho tus palabras. Y ya está amigos. Se le conseguí el hijo Kalel. Para las cámaras de Se le Conce.